8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Digamos adiós a los lobos! ¡Adiós! ¡Un aplauso a los voluntarios! ¡Muy bien! ¡Escolarizar a un niño es educar a todo un pueblo! ¡Eso es lo que pretende cada uno de los lobos! ¡Un aplauso, por favor, a todos los voluntarios que han hecho posible todo esto y que están ahora mismo en el medio de la plaza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a todos. En nombre de los niños y niñas de Rubare, la religiosa de San José, agradecen a todos los burgaleses la soberanía que están teniendo con ellos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muchas gracias también a una ciudad, a unos voluntarios, a este proyecto solidario, a construir mundo que es de lo que se trata. Gracias a todos los niños que con un montón de ilusión en los diferentes centros escolares han apoyado este proyecto. A sus padres, a sus padres, a los profesores que han apoyado este proyecto de solidaridad. Es colarizar a un niño, es educar a todo un pueblo. Un montón de mensajes van ahora mismo por el cielo. ¡Gracias a todos! Les informamos que la Feria de Participación Ciudadana sigue ahora mismo en la Plaza Mayor, en el Paseo del Espolón.